Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando absolutamente todo sobre el cíclope, ¿vale? Este mob de aquí. Entonces, primero de todo, este mob spawnea en este tipo de tabernas que se encuentran en las playas. Es muy muy raro de que spawnee, ¿vale? Y básicamente cuando tú lo matas tienes un 50% de probabilidades de que te dé el Eye of Cyclops, ¿vale? Esta herramienta lo que hace, como veis, el cíclope este tiene partículas, ¿vale? Ahora, que son partículas grisáceas. Lo que hace este elemento es, ahí lo pone, a todos los enemigos hostiles cercanos les da el efecto de weakness 2, ¿vale? Lo que hace que literalmente hayan mobs que no te quiten vida si tienes la máxima armadura en el final game, ¿no? Lo cual es una locura. Por otra parte, el cíclope, bueno, existe una armadura que se llama la de Ship Disguise, ¿vale? Que básicamente se craftea de esta forma, tiene este crafteo. Que básicamente aquí en la wiki nos dice que si nosotros la llevamos y no golpeamos al cíclope, ni lo hemos golpeado antes, ni golpeamos ninguna de sus ovejas. Lo que va a pasar es que el cíclope se va a pensar que somos una oveja y no va a ir a por nosotros, ¿vale? Así que punto para esta armadura. Ahí os la dejo, ¿de acuerdo? Por otra parte, otro pro tip, ¿de acuerdo? Si queréis matarlo, no golpeéis las ovejas porque si golpeáis las ovejas lo vais a hacer enfadar, ¿de acuerdo? Eh, también si lo golpeáis lo vais a hacer enfadar. ¿Cuál es la mejor forma de matarlo? Ya que pues si yo me acerco, ¿vale? Y de normal y me coge, ¿vale? Primero de todo, si me coge para salir tengo que shiftear, ¿vale? O dejar que me muerda. Si shifteo me deja salir, ¿lo veis? Pero ¿qué pasa? Que de normal, yo ahora porque llevo una armadura, la mejor armadura de todo el juego, pero es que de normal de un mordisco te mata, ¿vale? Entonces, pro tip para, eh, pro tip para luchar contra el cíclope. Un arco normal y 64 flechas. No hace falta ni que esté encantado, ¿vale? Entonces, básicamente, vais al cíclope y le empezáis a disparar. Y otro pro tip, ¿vale? Me voy a poner, ahí está. Si le dais en el ojo, ¿vale? Lo vais a dejar ciego. Entonces, para ver la hitbox del ojo, os ponéis en F3 más B. Y ahí podéis ver que arriba hay como una hitbox extra, ¿vale? Entonces, como he dicho, estoy ahora mismo en survival. Una vez tú le disparas al ojo, el cíclope ya no ve. Y como veis, ya no es capaz de perseguirme. Y nada, así de fácil es matar un mob que a lo mejor físicamente es súper fuerte. Pero que a la mínima que le rompes el ojo y a la mínima que lo atacas a distancia, pues no tiene nada que hacer. Por otra parte, no me ha dado tiempo a daros el consejo, pero los cíclopes les da asco el agua, ¿vale? O sea, si tú te metes en el agua es como el Enderman. No se va a meter dentro del agua. Ya sea un mar, ya sean ríos, les da igual. No se meten en el agua, ¿vale? Bueno, tienes un 50% de probabilidades de tener un ojo de cíclope cuando matas a un cíclope. Y tienes un 2,5% de probabilidades de tener esta cabeza que mola una barbaridad, ¿vale? De todas las cabezas que he visto hasta el momento de este mod, esta es la que más me mola, ¿vale? Tienes un 2,5% de cuando matas a un cíclope de conseguirla, ¿vale? Así que, muy bien. Nada más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta, ¿vale? Creo que no me dejó nada. Voy a revisar un poquito. Bueno, cuando los matas te dan rawmuton, que sería comida cruda, leather y te pueden dar lana. También, básicamente, las ovejas y tal. El cíclope no ataca mobs que no sean hostiles. Es decir, ovejas, vacas no las ataca. De hecho, las ovejas siguen al cíclope, ¿vale? Cuando está por las esplanadas. Y el cíclope ataca todo tipo de mobs hostiles, incluso los dragones, ¿vale? Y nada más, ya lo he dicho todo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta. Y nos vemos en futuros vídeos, pues, matando cíclopes, ¿vale? Así que nada, suscribiros. Y nos vemos en la próxima.